Cierra los ojos, Annie, y abre la boca. Tus dulces favoritos, princesa. Natillas. Natillas, mi amor. Usted ya se puede ir, señora. Pero Jerónimo se tiene que quedar todavía. ¿Por qué? ¿Cuánto de bien? ¿Recuerda que solamente tuvo ocho meses de gestación? Pues sí. Tiene que quedarse un poco más en la incubadora para terminar de formarse. Pero va a estar bien. No se preocupe, todo va a estar bien. Nada más que usted va a tener que venir como mínimo unas dos veces al día para que la ordeñen. No se rían, así se dice, son unos tontos, no les hagas caso. Perdón. No les hagas caso, doctor, yo voy a venir dos veces al día como mínimo, me ordeñen. Bueno, está bien. Pues si no hay nada más que aclarar, entonces me retiro. Ok. Con permiso. Gracias, doctor. Hasta luego. Ay, mi mamá, mi hermano. Pues es que me voy sin él, mi. Ay, no, Paloma, no te pongas así, mi cielo. Pues te lo van a dar después. Mi hija está tan chiquitito. Ay, pero en tres semanas más o menos llores. Mi corazoncito debe de ser como un tamaño de una nuez, de una nuez, pero chiquititas. Qué bueno, pero no llores, Paloma. Sí, chiquita, no te pongas así. ¿Por qué no? Yo propongo... Mi amor, el yucateco que está aquí cerca, no se tentó a ir a comer ahorita que... No, tampoco, no. No, quiero a mi bebé. Ay, me siento... El oaxaqueño, no, tampoco. Me siento tan malo. Me siento muy sola. Ay, no, Paloma. ¿Estamos nosotros aquí contigo, o qué? No somos muy simples. Exacto. Ay, es una vaca y ya... Y ya no se rían. Eso de tener un hijo... Jamás me lo imaginé. Cuando mi papá me insistía en tener un nieto... Bueno, que él quería... Él quería tener un nieto. No veía imposible. No es mi pejito, Paz. ¿Y luego? Mira, mira, mira dónde estamos metidos. Ah, sí. Soy papá. Ahí está Jerónimo. Soy muy feliz que me diste ese regalo. Y tú me diste a mí también. Te doy un abrazo muy fuerte. Vente. Sí. Te quiero mucho. Te quiero mucho, Carlón. Yo también. Yo también. Ya descansa. Sí. Carlos. Sí. 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 Dímelo ya, ¿no, Carlos? ¿Qué? Pues que lo que me imagino no es cierto. Que te burles, lo que te imaginas no es cierto. Yo estaba con Paloma... ¿Por qué? ¿Por qué, Carlos? Yo estaba acostado con Paloma porque acaba de parir, porque se siente mal, porque está teniendo una depresión postparto. O sea que entonces ya te vas a dedicar a ser su psicólogo. Mientras ella siga deprimida, tú vas a darle su terapia. No, 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 no seas estúpido. Ya te estás comportando de otra manera. Mira, ya somos adultos, ¿no? Tenemos criterio. Y la verdad, yo cada vez siento que más y más me estás haciendo a un lado. Tenemos que dejar esto ya por la paz y ahí muere. ¿Eso quieres? No, no, la verdad no lo quiero. Eso es lo que quieres tú. ¿No? Desde que estamos buscando el departamento de Paloma, has cambiado tanto que... Bueno, ya no te reconozco. O sea, primero su depresión, cambias tú. Ahora vas a ser su psicólogo. ¿Después qué, Carlos? ¿Sabes qué? Estas escenitas de celo, la verdad, me parecen muy ridículas. ¿Y entonces para qué las haces? Pues, ¿por qué? Porque esto es lo que siento. O sea, lo siento. Esta es mi vida y así me siento. ¿Qué te puedo decir? ¿Sabes qué? Después hablamos. Bueno, ¿y cómo se siente? Pues, sigo igual, doctor. Mi leche no alcanza para Jerónimo. Me dijeron que la tole era bueno porque es que para producir más leche. Y yo tomo, y tomo, y tomo, y tomo leche y nada. Yo sigo igual. Mira, Paloma, yo creo que se está desesperando. Se impacienta. Pues, sí. No le está dando tiempo a las cosas, o por lo menos no le está dando el tiempo que necesita. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo voy a poderle dar bien de comer a mi hijo? Si ya puedo con lo más difícil. Eso de producir la leche suficiente para su hijo, pues, es un juego de niños. Créame. Bueno, entonces, deme algo que pueda acelerar el proceso, ¿no? Sí. ¿Sí me puede dar algo? Pero, le voy a ordenar como su médico, que me diga que es lo que le abruma. Es lo que le pasa. ¿Cómo? O sea, eso es lo que me va a dar, no entiendo. No se entiende. Leo, le doy mi palabra de médico, que esto no va a salir entre usted y yo, se lo juro. Pues, me pasa. Me pasan muchas cosas. Me siento mal porque siento que estoy abandonando a mi hijo. Siento... Siento mucho miedo. Siento... Me siento torpe, inexperta, siento que... Mire... Que soy una mala madre, que voy a ser peor madre. Eso es... Eso es parte de un proceso que está viviendo. Eso es normal. Es una depresión... El padre del niño... Ay, no, no, no. Y eso es otra historia, además. Es homosexual. Ay, perdón. O sea, que me están sincrito. ¿Cómo? Mire, eso no importa. Lo importante aquí es usted. A mí eso de la homosexualidad, pues, no me importa. Mientras no interfiera con la vida de los demás, uno es libre de hacer lo que se le pegue la gana con su vida sexual. Pero a usted le perturba. ¿Le preocupa de alguna manera? Bueno, de alguna manera a lo mejor sí. Pero, bueno, no es el hecho en sí. Más bien... Creo que lo que me pasa, lo que me afecta, es que a pesar de tener a Jerónimo, a pesar de que Carlos está a mi lado, no puedo evitar sentirme muy sola. Mire... Carlos es bueno, ¿eh? Y... Y quiere al niño y... Y ha tratado de ayudarme y... Pues hace su mejor esfuerzo. Pero no es lo mismo. No somos pareja. Eso yo lo puedo entender. Tú tienes que ser fuerte, Paloma. No va a ser fácil, pero bueno, no es imposible. Tú no eres una mala madre, te lo juro. Y tampoco eres una mala mujer. Por ahí es donde tienes que empezar. No desviarte, todo lo contrario. Eres una mujer extraordinaria, noble, preocupada por tu hijo. Además... Muy guapa. Ay... Inteligente, sensible. Con un excelente futuro por delante. ¿O me vas a desmentir? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? Lita. Esto no fue idea mía, Adriana. Yo sé que no tenemos nada que celebrar realmente. Pero cuando Luciana sugirió que festejáramos el cumpleaños de mamá Elena con alguna reunión, una comida, algo familiar, tampoco me pude negar, hija, porque sabemos que para mi mamá eso es muy importante. No, sí, yo sé, mamá, y claro que voy a estar ahí. Obviamente no tengo ninguna gana de andar de fiesta, pero yo sé que si no mamá Elena me va a dejar de hablar. Obviamente voy a estar ahí. Gracias. Muchas, muchas gracias. Para ella el saber que nos acordamos y... Perdón, perdón por interrumpir, perdón por llegar así, por no avisar, pero es que estoy desesperado, Paloma, está muy mal. ¿Qué está? Muy mal. Sí, no quiere ver a Jerónimo. Está rechazando a nuestro hijo. ¿Qué? ¿De qué? ¿Creeses tan bien? ¿Te quieres, o sea, lo que quieres es irte tú con servicio y dejarme aquí sola? Si tú te tienes que quedar aquí y encargarte, ¿eh? Estoy para allá, amiga. Y ayudarme, ¿eh? Ya. ¿Y quieres que vas a dormir? ¿Qué? Mira, queremos proponerte algo. Lo hemos estado platicando mucho, lo hemos pensado mucho, y, bueno, siempre pensamos como que no es el mejor momento, como que nunca sabemos cuál es el mejor momento, pero qué mejor momento que este, que es este, ¿no? Ok, pero ¿de qué estás hablando? No, no me tienes que contestar ahorita. Nada más piensa... Pues si no me has dicho nada. Sí, va. Quiero pedirte a ver si es posible que Fabricio se venga a vivir para acá. ¿Fabricio? Sí, sí, que vivamos los cuatro, soy Jerónimo, tú, Fabricio y yo. Amor, 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 amor. Mira, vamos a verlo desde el punto de vista práctico. ¿Práctico? Sí, Jerónimo es el único que sale ganando. Ajá, ganando, sí, la única que sale perdiendo aquí soy yo. Ay, ¿por qué, Paloma? O sea, estamos hablando de... de compartir responsabilidades, de venirnos, de... No, 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 es que creo que ustedes no están viendo el panorama así claro, todo el panorama. Es que estoy yo, ¿no? O sea, yo, yo solita, yo. Y ustedes dos juntos y yo sola, no. No, no estás sola, precisamente por eso estamos nosotros dos. Pero es que ahorita lo único que me distraigo, lo único que por lo menos no me hace ver que estoy sola, es estarme encargando de Jerónimo. Y luego tenerte a ti aquí adentro, viviendo aquí. Digo, yo tengo también mi corazoncito, tengo mis necesidades, tengo deseos que nos llevan ahí un rato, y pues ustedes dos aquí me sientes, tampoco va a ser fácil. Mira, pero precisamente por eso te lo estamos proponiendo. Pues para que... para que salgas. No, pero ¿cómo me voy a sentir? ¿Cómo me voy a sentir cuando ustedes entren a su cuarto como tortolitos y yo me vaya a mi cuarto sola a ver una película y yo sola iré? No, ¿te quieres acompañarnos a ver la película? Es más, te hacemos las palomitas. Ay, pues no juegues. Mira, te lo estamos proponiendo precisamente por eso. Nosotros queremos que salgas, que aparte de trabajar, salgas a un bar, salgas con tus amigas, conozcas más gente, no sé. ¿A quién voy a conocer y con quién voy a salir? A ver, ¿con un bebé? Bueno, de repente alguien puede venir a tocar tu puerta y ya conocer a tu príncipe azul. Ay, sí, tú. No, digo, de repente una de esas conoces a alguien, te ve, te sigue, viene a echarle el papelote y coja la puerta. ¿No? ¿Por qué no? ¿Ves muchas películas? ¿Ves bonita? ¿Ves muy sensible? ¿Ves muy responsable? Eh, Vaqueline, tú ves muchas películas, ¿verdad? De haberlas, ¿ves las que yo debería de estar viendo? ¿Tocaron a la puerta? Sí, sí, ahora sí fue a la puerta. ¿Qué quieres que abra yo? Ay, no, no sé, no, seguro, ¿sabes qué seguro es el vecino, eh? No, yo revozco. ¿Pero vecino que te quiere tanto? No, 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 ¿para qué? No, yo no sé, no, mirad, es cada que me lo encuentro. No, y siempre le ponen el correo de esta casa, siempre se lo llevan a él. Yo no entiendo que tiene que ver un traje con un ocho. A ver, ¿qué quiere ahora? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué? Sí, ahorita va. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es el primer hombre que te vio. Y fue el primer hombre que viste. ¿Qué te parece? ¿Te cae bien? Es lindo, ¿verdad? Ay, qué cosa. No sé qué va a pasar con Pablo. Espero, pero que por las cosas bonitas. Ay, están tocando. Ahorita te veo chiquitito, sigues soñando con tu mami. Ay, voy, 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 voy. Ay, voy, voy, voy. ¿Quién? Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Y tú? Bien. También. Estaba hablando de ti ahorita. Ah, vaya. Sí, con Jerónimo. Ah. Sí. Claro. No me decía mucho, pero... Es que estaba dormido. Ah, vaya. Pero si no me hubiera platicado, yo creo. Pues sí. Es un niño inteligente, supongo. Sí. 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 Gracias por ver el video.